¿Qué es la Unión Patriótica de Cuba? Entraron por la fuerza a su casa y se los llevaron detenidos brutalmente. Por acá otros de los activistas que nos acompañaron a plantarnos allí para exigir la liberación de estas personas las cuales tenían detenidas allí injustamente por causas injustas. Todo esto a raíz de una serie de carteles que han ido apareciendo por todo el pueblo con consignas no gubernamentales, abajo los castros, abajo la dictadura, no más represión, no más comunismo, abajo Fidel, abajo Raúl, no más hambre. Por acá Nirma Hernández Peña, activista, cuéntenos qué pasó. Bueno, ellos en horas de la mañana encontrándome yo todavía durmiendo porque era domingo. Ellos vinieron y violaron el domicilio, empujaron la puerta con, no, que salgas y empujándose. Llevaron discos de aquí que tenía yo en la sala y me llevaron a rastre porque yo no estaba de acuerdo. No traen orden de registro, no traen nada. Les pido que me enseñen un documento, no me enseñaron nada. Y entraron para adentro en forma déspota, me golpearon, me cogieron por el pelo las militares que traían porque venían una vestida de verde, una de azul, mujeres, hombres policía, de la Policía Nacional y los de la seguridad que venían de civil, andaban vestidos de civil. Eran, vinieron alrededor de 12 personas. Y me arrastraron para allá, para la calle, me montaron en el yipe y de ahí me llevaron allá a la unidad de la PNR. En el caso de Benito, Elio, Pino Amores, también fue muy parecida la situación. Ellos se personaron en mi vivienda donde yo convivo con mi abuela de 96 años, mi mamá de 70 y una visita que había de un niño, otra anciana, y no tuvieron en cuenta eso y se tiraron para adentro de la casa. Sin orden de registro y sin nada. Donde me hicieron un registro, fui conducido brutalmente, me golpearon en la calle, que es donde me vieron los vecinos y todo. Y más adelante, en el transcurso que me conducían, me fueron capaces de poner en peligro mi vida porque al yo gritar abajo de los castros, cogieron un trapo de limpiar el yipe lleno de petróleo y me lo metieron en la boca, siendo yo asmático, que pusieron en peligro mi vida. Y fui conducido directamente a la instrucción policial de Odín, esposado atrás. En el caso de estos dos detenidos, nos presentamos ante la Policía Nacional a reclamar, a exigir la libertad de estos activistas nuestros. El caso de Jorge Luis, Hernández Cabrera, Abelardo Montaña Guerrero, Luis Lázaro Aguante Hernández y Milagro Ramón. Allí fuimos detenidos arbitrariamente, nos cogieron y nos entraron a empujones para dentro la policía y nos trancaron en oficinas separadas a todos, allí nos amenazaron, nos torturaron psicológicamente, conversaron brutalmente con algunos, pero vamos a ver en palabras de ellos mismos algunas de las cosas que les dijeron por allá. Jorge. Bueno, a mí me dijeron que yo no tenía moral ni en principio para hablar de, para exigir mis derechos. Y yo les dije que tenía más moral que ellos, y callándome la boca con manutazos y empujones, que te sentaras y arbitrariamente cómo son ellos. Y así nos trataron a los tres. En el caso mío en específico, me encontraba delante de la policía, no sé si pueden, la cámara puede ver ahí, tengo hinchada la rodilla, la mano, me encontraba enfrente de la unidad de la policía en Calixto García, y salieron varios oficiales vestidos de militares, otros vestidos de policía y de civil, y en un acto de presencia que estábamos haciendo, sin violencia de ningún tipo, solo reclamando que no queríamos negociación con el régimen, sino que la liberación inmediata de la activista NIRMA, estos oficiales, violando lo que establece la Constitución de la República, la Carta Universal de los Derechos Humanos, nos arrastraron, nos golpearon, en el caso mío en particular, me hicieron una llave de contención en los brazos, poco me parten el brazo, me lastimaron la muñeca, me llevan, me dan una batía en el medio de la sala, allí, un oficial vestido de verde que me viene, me sujeta por detrás, el de la seguridad, el de la seguridad, Jorge, me cogió y me estrujó también, me levantó allí, nos sientan, nos llevan para oficinas separadas y empiezan a coaccionarnos, realmente, fue denigrante para las personas, para nosotros, este trato inhumano de este régimen, hacemos esta denuncia, para que lo conozcan. En el caso de otra de nuestras activistas, que también estuvo presente en el plantón, le hicieron una carta oficial de advertencia, que seguían apareciendo estos carteles, bueno, amenazando la cuenta de los milagros, a ver. Sí, ellos actuaron muy brutalmente, primeramente me llevaron para una oficina aparte, donde me pusieron dos mujeres, una del Ministerio del Interior, vestida de verde, y una vestida de policía, que su sello aquí era el 21-892. Ella, allí, primeramente estuvieron tranquilas. Yo le dije que si, le hice una pregunta, que si para ella ingresara a esa organización, a ella le habían enseñado los artículos de los derechos humanos, y ella, la que estaba vestida del minis, me dijo que no, que en ningún momento ella sabía, se sabía ningún artículo de los derechos humanos. Entonces, la vestida de policía, me dijo que yo no estaba allí para darles clase, que yo estaba allí detenida. Entonces, salieron ellas, y entró un mayor, y otro que es de la seguridad del Estado, a hacerme la carta de advertencia. Que qué compromiso yo iba a hacer con ellos. Y yo les supe contestar, que yo no tenía que hacer compromiso, con el rey Mende Castro. Porque ellos siempre estaban violando los derechos que nosotros, como ciudadanos cubanos, teníamos. Y que yo era una persona suficiente mayor, para yo saber luchar por la libertad de Cuba.